Bomba Damos por tu paz Damos por tu paz No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que pom pom va No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Damos por tu paz Damos por tu paz Damos por tu paz Caramba, que pom pom va Caramba, que pom pom va Caramba, que pom pom va No, no hay marcha atrás No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que pom pom va No, no hay marcha atrás Damos por tu paz 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 Música Damos por tu paz Música